En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo compasivo con toda fragilidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo, echó al demonio y el mudo habló. La gente decía a mirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, esté hecha los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y agobiadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que mande trabajadores a su miez. En esta escena del Evangelio, queridos hermanos, y en muchos otros pasajes de la vida de Cristo, aflora, como en la vida de San Alberto Hurtado, ese rasgo tan propio del corazón de Dios, que es la compasión. Por cierto, muy distinta a la idea humana que nos hacemos de ella, asociada a la lástima y a una suerte de resignación un poquito fatal. El corazón compasivo de Cristo se aproxima a todo el que sufre. No se queda indolente, no se queda a distancia. Es siempre un buen samaritano que se involucra con el dolor del otro y que ofrece todos los medios posibles a su alcance para aliviarlo, para sanarlo, al menos para acompañarlo en esa instancia de cruz. La ruta de la compasión nos lleva directo al corazón de Cristo, por un lado, y nos lleva del otro, hacia las realidades tan dolorosas, desgarradoras, de tantos marginados y sufrientes, de tantos pobres, enfermos, abandonados, tristes, solos, en nuestro entorno. Siguiendo los pasos de Jesús, hacen falta trabajadores compasivos, hombres cercanos, hombres solidarios, como este gran santo que irradia al mundo entero la persona de San Alberto Hurtado. Necesitamos pastores que se involucren con sus ovejas y que cargan sobre sus hombros las tristezas y dolores. También nosotros, queriendo ser hombres y mujeres compasivos, sigamos esta ruta, la de Jesús, la de San Alberto, la ruta de la verdadera compasión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga el Dios compasivo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.